Bueno, pues siguen las lanzaciones tremendas. Vicente dice, Guadalupe... Fue el charro mexicano, puras canciones de Manuel Esperón y Cortázar, que fueron canciones con Sinfónica y Mariachi y el trío Calaveras. Aquí mando un cariñoso saludo a todos. ¿A dónde te vas a presentar? Es una de las preguntas que mando. Bueno, voy a Mexicali y luego regreso y dice, ¿qué dice, qué dice? Sí, Mario Ojeda dice... ¿Qué pasa? Dice, Chente, qué buen gusto tiene porque a Lebo se ve que Verónica no le disgusta para nada y al contrario, a ella se le ve que le encanta su artudote. Bueno, bueno. Oiga, señor Ojeda... La María Eugenia García dice... Señor Ojeda, señal que tiene buen gusto también ella. Claro, es mi imaginación. Vicente le tira la onda a Verónica, ¿ves? ¿Ves? Así es las malas lenguas. Bueno, depende, depende. Sí, hay que juzgar. Berta, verás la cosa. Dice, felicidades, Vicente, por tener una voz maravillosa que Dios te dio para representar la canción mexicana por todo el mundo entero. Gracias. La señora Rosario Flores, a Luis Potosí. Vicente, sé que lo que hoy te digo lo irán muchas veces de mil maneras, pero esta vez muy sinceramente te admiro, respeto y quiero mucho. Rosario. Muchas gracias. Espérate, Rosario. Muchas gracias, Rosario. Date quieta. La señora Barba de Guadalajara, un saludo a Vicente, de su comadre Ruth Barba. Ah, sí, es la esposa, es la madrina de Alejandro Mijo, la madrina del bautismo. Guadalupe, de Texas, Vicente, cada año estás más guapo. Ah, se está viendo ahorita por la antena. Claro, desde la antena. Vamos a estar allá en, ahora sí que voy a ir a Dallas. No, va, sí. No me dijiste al principio del programa que no. Voy a ir a Dallas y con Joan Sebastián. Chúpale, pichón. No, vamos a ir a Dallas, este, Joan Sebastián, Alejandro y yo, trabajamos en Houston. Qué problema. ¿Qué dije? No, esto ya es muy fuerte, ya, sí, 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 sí. ¿Qué dije? Esto ya es montón. ¿Qué dije? Pues vamos a Dallas. Bueno, vamos a ofrecerlas. En Dallas. No, vamos a estar, bueno, vamos a estar en Dallas, Alejandro y yo, y ya hemos estado por Texas y por Nueva York, Chicago y donde quiera nos fue. De verdad, desde aquí muchas gracias, iba a Lucerito, iba a Maribel Guardia también. En unas iba a Lucerito, en otras Maribel, en otras Raquel Velasco. Sí. Con Alejandro y conmigo, entonces, nos trató muy bonito el público, Verónica, y ya que estoy viendo, pues, decir un saludo, un saludo muy cariñoso a Dallas y a Houston. Voy a estar un viernes en Houston y luego me paso a... A Dallas. Me paso a... Pasando por dónde, por dónde, por... Directo. Mira, pues sí. Vamos a Dallas directo. Sí, pues ya me dijiste al principio que alguna vez... No, que luego dice uno, de esta agua no he de beber, ya ibas y caes y te la tragas todas. Bueno, no, no. No, digo, el agua, el agua, el agua. ¡Ay, por favor! Este, Telma Contreras de Magdalena Sonora dice, un saludo a Vicente Cantas Muy Bien, eres el número uno, familia Montesinos de San Agustín. Vicente, mándanos un saludo, escuchamos todas sus canciones, son bellísimas. Mario Arguelles Meraz, lo felicito por poner el nombre de México muy en alto y ser el mejor cantante de la música ranchera a nivel internacional. Javier García de Guadalajara pide un saludo a la ciudad de Huejutla, de Reyes, Hidalgo. Cristina Ortiz. Un saludo muy cariñoso para todo el estado de Hidalgo. Texas, un gran saludo a Vero Vicente. Vicente, por favor, mánden un saludo a la señora Virginia, te admiramos muchísimo, Vicente. Valente Ávila de Nuevo Laredo. Vicente, yo te regalé unos retratos, quiero saber si los conservas, porque yo conservo el plato con el dibujo del caballo. Sí. ¿A todo el mundo le haces caballos? Bueno, a veces hago uno que otro muñeco. No soy tan degenerado, oíme. Híjole, mano, ahora sí. Híjole. Lorenza Redondo de Chihuahua, que Dios quiere y nos cante por muchísimos años de más, si es posible que cante por un amor, harían buena pareja, Vicente, sí, cómo no. No, y yo quiero aclarar, y no por mí, no, mi vieja ya sabe que yo soy un sinvergüenza, no. Yo quiero aclarar lo mucho que quiero a Verónica y lo mucho que le admiro, porque, eh, ¿qué era unos, cuando hicimos aquella fotonovela? Uy, la presto. Bueno, pero cómo, cómo anduve, al cabo ya está mi vieja, se lo platiqué, ¿no? Anduve tras ella y nunca. Y luego después, este, yo vi cómo luchaste con tus hijos. Me consta que traías a Cristian bajo el brazo, cantando en los paletes, y lo que sufriste para llegar a donde ha llegado, Verónica, y, este, claro que si hubiera alguna oportunidad, yo, esto, encantado de la vida. Mira, pero, pero, yo, en serio, la admiro, la respeto, y, y la quiero mucho, en serio. Pero, Dios mío, ya, ya. Ya, mejor, ya cántame, hijo. Ya es justo y necesario. Sí. Este, cántate otra cosa. Bueno, es que te piden muchas, mira, te voy a decir, es que las peticiones están ya contabilizadas, hay más de 100 peticiones de, de qué manera te olvido, y ahí, espérate, ¿dónde está, dónde me pusiste la división, oye, hijo? Ven, acá, ayúdame a buscarla, porque acá estaba la división de las, de las peticiones, ¿dónde la dejé? De que estar otra, ¿no? Eh, de qué manera te olvido, era la que más tenía, pero, la que tú quieras, canta, ¿no? A ver, muchachos, la que siga. La que siga. Acá está, acá está, mira, ahí está, mira. Allá atrás de la montaña, donde temprano se osculta el sol, quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi amor. Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor, y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión. Ay, corazón, que te vas para nunca volver, no me digas adiós. Vuelve, vuelve a alegrar con tu amor, el ranchito que fue, de mi vida ilusión. Manaya los ojos negros, que me trucaron con su mirada, si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena. Voy a aprovechar este pónimo escándalo, esta hermosa canción de don Felipe Valdés Leal, que en gloria está, para hacer una aclaración que me gusta hacer toda la vida, en mi criterio. Yo siempre he pensado que ninguno de los cantantes de Ranchero lograríamos arrancar un solo aplauso del corazón de todos y cada uno de ustedes, si no fuera por las gentes que nos respaldan atrás con tanto cariño y que en muy pocas ocasiones, o casi nunca, desgraciadamente, los cantantes, les damos el mérito que ellos realmente se merecen. Yo quisiera esta noche aquí, tan agradable que me le he pasado, de familia y en mi casa, no un aplauso, sino la ovación más cariñosa para quien más trabaja, para quien más se lo merece. Para mis amigos y compañeros de hace muchos, muchos años, mis muchachos del Marachi, Chapala del Benito León Guarajuato, que me hacen el gran favor de acompañarme. ¡Aplausos! ¡Aplausos, ahora sí! Mala haya los ojos negros que me enfrujaron con su mirar, Si nunca me hubieran visto no fueran causa de mi pena. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias. ¿No se han llenado? ¡No! ¿Quieren más? ¡Sí! Bueno, a ver si les busqué. ¿Está bien, muchachos? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de tantas inquietudes y dulces desencantos. ¡Aplausos! Mi amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de tus ojos, juguete de tu amor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Juegues con mis penas y con mis sentimientos, que es lo único que te doy. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece y hasta la vida niega por vencer el miedo de besarla a usted. Mi amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, juguete de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas y con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Usted, usted me desesperanza, me mata, me enloquece y hasta la vida niega por vencer el miedo de besarla a usted. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Puedes enterar a la hora que empiezas, para que veas si hay alguien en el mundo que pueda darte lo que yo quisiera. Ya he tratado de sacarte de mí, yo no puedo quererte limpiamente, pero ¿qué quieres que haga vida mía? ¡Aplausos! 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 Esa la sana y por eso la quiero, sus ojos pretos parecen cruceos, esa boquita me ha quitado el sueño, y esa trompita yo la tengo que besar. Por esa llego a yodo y la vida entera, y aunque se enojen toditos los demás, y si de lucha buscamos la manera, pero mi silla tú la tienes que estrenar. ¡Aplausos! 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 ¡Ay... pero el cardiólogo... viene muchachos, por la edad... ¡Aplausos! 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 Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo De la fantasía Unos ojos bañados de luz Solo un motivo Unos labios queriendo besar Solo un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo De mi motivo lejos Eres tú Unos ojos bañados de luz Solo un motivo Unos labios Queriendo besar Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Yo concluyo Que mi motivo De cor Eres tú Tú eres tú Viene muchachos Ahora sí Llegó el decirle que me esperaba Ya no te quiero verdad de Dios Ya me hacen circo tus poderías Y me endemonio escuchar tu voz Las pretenciosas Las ingreídas Terminan siempre en el desamor Y a mí, mi hijita, para mi gusto Nada te quede que de ese dolor Si es el destino Pa' que negarlo Lo que ahora sirve mañana No Si ayer te quise por tus encantos Pero eso, chiada Se desinfló Ya no te quiero Ya no me gustas Ahora me asustas Me das horror Y en mis corrales Ya no hay cordillos Pa' que entren vacas De tu color Y en los amores Como en los coches Cambio modelo Por mi versión Y tú, mi hijita, para mi gusto Eres modelo Que ya pasó Si es el destino Pa' que negarlo Lo que ahora sirve mañana No Si ayer te quise por tus encantos Pero eso, chiada Ya se acabó Con el alma herida Por un mal cariño Que sin condiciones Le entregué mi amor Llevo ya dos días En una cantina Dos días encerrado Tomando licor Mis muchachos Tocan Yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles La misma canción Esto que me pasa No es nada envidiable Ni al peor enemigo Se lo deseo Tocan Tocan Muchachos Otra vez La misma Esa que les llega Hasta el corazón El abandonado Tocan 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 Si no le gusta esta la cambiamos Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estaré junto a ti Sin ti que me puede ya importar Si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti no hay clemencia y dolor La esperanza de mi amor te la llevas al fin Sin ti es inútil vivir Como inútil será el querer de olvidar Gracias 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 Sin ti no me importa llorar Y estar lejos de ti Yo prefiero Morir Gracias Viene muchachos ¡Vicente! ¡Epa! Espérate Espérame tantito De verdad Que tú no te cansas Oye Nunca te cansas Mira lo que dice Lupita Lara ¿Qué dice? Dice Chente Como los buenos vinos Dice El tiempo te está ñejando Qué lástima no poder probarte por ti Por ti El amor es sereno El día que te encontré Enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado, con saña me lograste enloquecer y yo caí en tu trampa ilusionado. De pronto todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarnos, me mudiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las venas. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor, por tu maldito amor. No quiero que regreses nunca, no, prefiero la derrota entre mis manos. Si ayer tu nombre tanto pronuncié, hoy mírame mordiéndome los labios. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las venas. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor. Por tu maldito amor, 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 por tu maldito amor. Verás que no he cambiado, estoy enamorado tal vez, igual que ayer. Quizás te comentaron, que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia que la vida me dio. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. De que manera te olvido, de que manera te olvido, de que manera yo entierro. Este cariño maldito, que ayer atormenta a mi corazón. De que manera te olvido, de que manera te olvido, si te miro en cualquier gente. Y tu no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. De que manera te olvido, de que manera yo entierro. Este cariño maldito, que ayer atormenta a mi corazón. De que manera te olvido, de que manera te olvido, si te miro en cualquier gente. Y tu no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. De que manera te olvido, si te olvido, si te olvido, si te olvido. Gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes. Y gracias a Verónica, gracias a Fernando Zeta Maldonado, por haberme dado esta canción, lo digo de corazón. Yo creo que siempre hay una canción que nos identifica cuando nos morimos. Espero que pasen muchos años, no por mí, por mi familia, por ustedes también, porque quiero cantarles todavía muchos años. Pero yo estoy seguro que con esta canción, también me van a enterrar a mi bien, muchachos. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y les juro que devolver. A ver, como todos los años que vengo aquí con mi chaparrita, cuando yo termine la frase larga, 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 ya saben, ustedes me contestan, pero que no solamente se oiga aquí en Televisa, que se oiga hasta los tres potrillos. Y aquel que esté al lado de ustedes y le oigan que se hace tarugo y no cante, ay, denle un corazo en las costillas para que si no canta, de perdida que puje, pero que se oiga con ganas. ¡Ahí va! ¡Volver! 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 ¡Volver!